Yo lo que hice desde el principio fue conseguir que el club mantuviera este servicio para los chicos discapacitados de la zona y bueno, y mantener el predio, que también fue... No, no fue tan fácil, pero bueno, la Intendencia entendió que era un servicio social que estábamos dando, entonces lo mantuve. Es un servicio que justamente es el aporte que hace el club a la comunidad, súper importante porque no hay otro en la zona por el momento, ojalá se sumen más padrinos a este emprendimiento que hace el club. Ellos justamente, ante una necesidad que hay en este momento de niños que precisan la quimioterapia, ya sea por una discapacidad, por una situación particular, no pueden pagarlo o se les hace muy dificultoso porque ustedes saben que hay niños que aunque sean de clase media, tienen que pagar y tienen que tener tantas cosas que tienen que hacerse, digamos, tratamientos, y digamos, algunos de los padres seguramente tienen que dejar de trabajar para poder atenderlos, que es muy dificultoso. Entonces el canteril, este servicio lo brinda la comunidad en forma gratuita. Lo que hacen es un seguimiento de los niños ante una solicitud, verifican que tenga, digamos, cuál es su diagnóstico, que sea apto por un médico o por el profesional interviniente para poder hacer la quimioterapia, y bueno, y después le brinda las becas. Son becas anuales y se pueden renovar hasta dos años porque después el club entiende que es bueno poder darle lugar a otros niños. Entonces, por lo menos un mínimo de dos años, uno con posibilidad de renovar a dos. Posibilidad, digo, porque siempre lo que busca el club es que alguien lo utilice. Entonces, si de repente el niño por X motivo no puede venir o le sale a veces algún tratamiento en Teletón, tiene que trasladarse a Montevideo y no viene, bueno, le deja lugar a otro niño porque siempre hay más en lista de espera. Y bueno, tenemos siempre unos 10 cupos, siempre los que están, les digo, nunca se duerman y solicítenlo lo antes posible. Y si ven que no van a poner, venir también, avísenlo antes posible para darle lugar a otros niños. ¿Cómo tienen que hacer para anotarse o para averiguar un poquito más? Bueno, se comunican con la sede central del Canteril, que la encuentran en Facebook, en Instagram, en Internet, en todos lados, o se acercan a la sede central, pueden hablar con Verónica de Marketing y bueno, y ahí le acercan, ya sea su diagnóstico, le explican su situación y bueno, y los anotan para el año que viene.